Lo que tiene en pantalla es parte de un enfrentamiento entre miembros del cártel del Golfo y el cártel del noreste en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, el cual fue grabado desde un drone propiedad de los mismos criminales. Las imágenes compartidas por el Departamento de Seguridad de Texas se observan cuatro vehículos con blindaje artesanal conocidos como monstruos, dos de cada extremo de la carretera, acondicionados con fusiles tipo Barrett calibre 50, de los cuales intercambian constantes disparos. En la grabación de 42 segundos se aprecia cómo algunos de los proyectiles impactan a dos de estos monstruos, sin embargo, no son lo suficientemente fuertes para hacerlos estallar o detener su avance. Aunque no precisaron la fecha, las autoridades estadounidenses aseguran que se trata de un enfrentamiento reciente donde ambos cárteles se disputan el control de un corredor utilizado para el trasiego de droga. Es en esta misma zona donde apenas el 6 de octubre fue hallada una hielera con una cabeza humana y un narcomensaje dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y tres días después, sobre la carretera ribereña en el poblado de Los Guerra, perteneciente a Ciudad Miguel Alemán, fueron abandonados más restos humanos y otro mensaje intimidatorio. Víctimas que pertenecían a los dos grupos rivales.